Hola mis queridos amigos televidentes, bienvenido a nuestro programa Dulce Hogar. Soy Cristina Andrades de Gil y en esta oportunidad estaremos enseñándoles una bella técnica de gelatinas florales en 3D con una flor hermosísima de verano como es el girasol. A continuación la lista de materiales e ingredientes. Para realizar esta hermosa flor de verano necesitaremos gelatina transparente en su envase, crema de leche, colores vegetales marrón, amarillo, verde, herramientas de acero inoxidable, herramientas plásticas, jeringa y aguja. Acá estamos con una hermosa flor como es el girasol. Tenemos por acá los colores en crema de leche ya listos. En programas anteriores les enseñé cómo se preparaban los colores y hoy vamos a elaborar esta hermosa flor de verano. como les dije anteriormente como es el girasol. Para esto vamos a necesitar la para los pistilos la aguja y la jeringa y vamos a hacer unas pequeñas pistilos. Los pistilos van a ser cortos. Fíjense que acá yo estoy haciendo con el mismo color un círculo como lo ven acá y vamos ahora a ir haciendo los pistilos. Como les dije anteriormente los pistilos van a ser en forma corto ya que estas flores son de el centro de pistilos cortos. También vamos a utilizar para que ustedes puedan ver vamos a trabajar con herramientas plásticas y también vamos a trabajar con herramientas de acero inoxidable. Esta flor es una flor muy linda el cual se utiliza mucho para diferentes tipos de eventos. Es una técnica en verdad hermosa en el cual vamos haciéndolo de forma al revés. Si vamos primero colocando lo que es la parte de los pistilos, después vamos colocando la parte de los pétalos y por último pues vamos haciendo lo que es la parte de las hojas. Bueno acá estoy trabajando el centro como les dije anteriormente y bueno mire quería enseñarles por acá para que vean aquí las herramientas plásticas. Estas son herramientas que también las utilizamos para esta técnica. Así que no tienen ninguna excusa de que si no tienen las herramientas de acero inoxidable también pueden utilizar las plásticas. Y acá tenemos las herramientas de acero inoxidable. Entonces vamos acá a limpiar un poquito el centro para que vean mejor el trabajo. Vamos a limpiar un poquito el proyecto y vamos a llenar un poquito más lo que es la parte del centro. Ella tiene que quedar el centro tupidito para que quede con mejor efecto. Si ustedes quieren ver de nuevo este vídeo o otros vídeos por el canal de YouTube en HogarTV Channel. Allí van a encontrar diferentes tipos de técnicas en esta técnica de gelatina florales en 3D de cómo elaborar diferentes tipos de flores. Y si quieren contactarme pues a través para aclarar cualquier duda o para las herramientas a través del teléfono 319-648-8272. Fíjense acá ya tenemos lo que es el centro de nuestro girasol. Ok. Acá vamos a volver a limpiar un poquito. Mientras más grande se hace el centro, más lindo queda nuestro girasol. Yo voy a agrandar acá un poquito más el centro para que quede más hermoso este proyecto. Listo. Bueno. Acá ya está listo. Vamos a dejarlo así. Vamos a limpiar. Y vamos a continuar con los pétalos. Ok. Acá muchas personas pues se preguntan cómo se hace lo que es la parte de la base de la gelatina. La receta. La receta la pueden conseguir a través del Facebook en Notas por Cristina Andraves de Gil o Gelatina Cristi. También este para los cursos pueden contactarnos por esa misma vía o a través del Instagram Cristi Rayapiso Repostera. O también a través de nuestros videos de Hogar, de Dulce Hogar, YouTube Hogar TV Chan. También pueden ver los diferentes videos que tenemos por el canal y allí se da la explicación paso a paso de los diferentes tipos de flores. El cual elaboramos así como la elaboración de las bases y las bases de colores y las bases transparentes. Fíjense que acá yo estoy colocando la primera vuelta de mi hermoso girasol que estoy haciendo acá. Estoy colocando con la herramienta de punta. Como ven aquí la cucharita de punta. Y coloco alrededor varios pétalos. ¿Qué número de pétalos voy a colocar? Eso depende mucho del tamaño del cual hemos hecho el centro. Entonces fíjense acá como está quedando lo que es la parte de la primera vuelta con los pétalos. Y ahora vamos con nuestra segunda parte o nuestra segunda vuelta. El girasol es una flor que es muy frondosa. Es decir, tiene muchos, muchos, muchos pétalos. Mientras más pétalos se le coloquen, más lindo se ve. Tiene muchas vueltas. Entonces también depende mucho el tamaño del girasol, el tamaño del envase. En que lo hagamos, pues depende de cuán tan grande nos queda la, nos queda esta flor. Esta hermosa, esta hermosa técnica ustedes la pueden utilizar mucho para los, para darlos de, en los cumpleaños, para adornar una mesa de dulces. También se, se utiliza mucho. También la podemos utilizar para, para darlos de recuerdo en un, en una boda. En primera comunión también se utiliza. Es, lo bueno de esta técnica de, de gelatina floral en 3D. Es que así ustedes lo hagan con, nada más que con jeringa. Si no tiene las herramientas y lo hacen únicamente con jeringa. El, el hacerla, vamos a decir que como los, los pistilitos y colocarle de colores lo que llamamos los, los pétalos, las hojas. Ella, ella queda bonita. No necesariamente tiene que ser una flor con nombre para que el proyecto quede lindo. Ok, es lo bueno, es un, es una técnica muy noble. Eh, con la gelatina podemos hacer cosas hermosas. Este, los cursos constantemente los estamos dando. Pueden, pueden informarse a través de los teléfonos 319-648-8272. También por, por Facebook me pueden ubicar en Cristina Andrade de Gilos, Gelatina Cristi. Y si quieren pues ver de nuevo los videos de, de estos hermosos proyectos, de este y todos los proyectos que nosotros hemos hecho acá en el canal. Eh, a través de el, de los videos de YouTube, Hogar TV Channel. Allí ustedes van a encontrar diferentes videos con esta técnica o otras técnicas de repostería. El cual van a ser pues de verdad de gran ayuda para todos ustedes. Pueden, eh, sacarle mayor provecho. Fíjense acá yo estoy trabajando con, con la herramienta de, de acero inoxidable. Y para que ustedes se den cuenta, voy a cambiar a la herramienta plástica. Que también este, eh, eh, estas herramientas, igual que las herramientas de acero inoxidable. Eh, se dan pues junto, eh, con los cursos pues que están incluidos. Están incluidos en los cursos, el cual ustedes pueden llamar e informarse. Fíjense acá yo estoy haciéndola con la herramienta plástica. Y ven que, pues queda, eh, queda lo más parecido pues. Es decir, que también podemos trabajarlo con las herramientas plásticas. Aquí tengo yo tres tipos de herramientas. Las plásticas, las herramientas de acero inoxidable. Y las gubias, que son las herramientas con agujas incorporadas. Con este tipo, estos tres tipos de herramientas, podemos hacer esta, esta técnica. Y acá, vamos a parar acá, un momentito. Y vamos a enseñar para que vean cómo está quedando la, la flor. Esta bella flor de verano, como es el, el girasol. Que es frondoso, con muchos pétalos. Entonces, aquí miren lo hermoso que está. Y aquí, como el espacio no nos permite seguir dando vueltas, Entonces, vamos a, vamos a hacer las, las hojas. Vamos a hacerle las hojitas. Yo voy a seguir, acá, con la herramienta plástica. Y voy a tomar también la gubia, para que ustedes vean el cómo se trabaja. Entonces, aquí, voy a cambiar, con la gubia. Descargo un poquito, y voy colocando las hojas. Entonces, despego, descargo, ok. Acá voy a colocar otra. Introduzco la gubia, despego, descargo el color. Por acá voy a colocar otra. Así vamos haciéndole, eh, diferentes hojas. El número de vueltas, como les dije. Depende del, 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 el, el número de vueltas que demos. Va a depender del tamaño en que nos quede la flor. Aquí, como estamos trabajando en una base pequeña. Pues, es un girasol pequeño. Es un girasol pequeño, pero hermoso. Muy bello. Entonces, acá. Vamos a ayudarme con, un poquito de, del agua tibia. Aquí me le faltó un poquito. Bueno, entonces. Si ustedes, vuelvo y les recuerdo a todos mis amigos. Que están viéndonos por acá. Que si quieren ver de nuevo, este video. O otro de los videos. A través de YouTube, Hogar TV Channel. En el, van a encontrar diferentes tipos de, de videos de gelatina. Reposterías con diferentes tipos de técnicas. El cual son de gran, pues de gran provecho para todos. Para todos ustedes. Entonces, acá. Ya. Hemos. Vamos a decir que. Finiquitado. Pues lo que es la elaboración de nuestra. Flor de verano. Como dice el girasol. Aquí estoy limpiando un poquito. Para que nuestro trabajo se vea. Hermoso. Y si quieren, pues este. Tener algún tipo de información. Sobre las herramientas, gubias. O los cursos. Pues a través de mi teléfono. 319-648-8272. Por Instagram. Me pueden ubicar. En. Cristi. Raya Piso Repostera. En Facebook. Gelatinas. Cristi. O Cristina. Andradez de Gira. Y para los videos. A través de YouTube. Hogar TV Channel. Y así. Hemos terminado. Nuestra hermosa flor. En gelatina floral. En 3D. Como es. El girasol. Verano. El girasol. Es una flor de verano. Los esperamos. Hasta el próximo programa. En. Nuestro programa. Dulce Hogar. El 6D. ¡Adiós! Gracias.